Buenos días, buenas tardes, aquí de la ciudad imperial de Vilcajoma, Ayacucho, Perú, de mi hermoso pueblo natal, Vilcajoma para el mundo, aquí paseando en este hermoso día, feliz, aquí en este hermoso lugar, ¿qué les parece esta belleza? Después de tantos años en Vilcajoma, mi hermoso pueblo, aquí estamos con el inca, aquí el inca Pachacútec, detrás mío, con el alcance agrado de los incas. Qué hermosa belleza. Allá al fondo está mi colegio, Micaela Bastida, donde yo estudiaba transición. Aquí feliz, aquí con las vicuñitas, las alpaquitas. Qué hermoso mi pueblito de Vilcajoma, aquí paseándome. Aquí dice Vilcajoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!